Don Juan Cedeño se llevó 115 arbolitos que serán sembrados en varios puntos de nuestra región. Como Don Juan, otras personas también fueron parte de la entrega que se realizó este viernes en la finca Santa Fe. 12,200 árboles fueron entregados. Logramos traer esa cantidad de arbolitos. Hay jacarandas, hay de todos los árboles que queríamos nosotros. Algunos no crecieron. La naturaleza a veces se porta diferente a lo que uno cree. Y entonces hay algunos arbolitos que no produjeron semillas los árboles, lógicamente, pero no semilla viable, que es uno de los problemas que tenemos en forestales. Y los que produjimos, los cuidaron la gente en el vivero, pues aquí los tenemos. La idea es repartir estos arbolitos entre toda la gente que tiene fincas para propiciar la conservación del suelo, la conservación del agua en las montañas. El trabajo conjunto entre instituciones y empresas en pro del ambiente se vio reflejado con esta entrega que ya tiene cinco años de historia. Hoy es un día muy especial. Estamos celebrando el Día del Ambiente y dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería este tema es de mucho interés. Tenemos todo un indicador de cambio climático donde todo este tipo de acciones estamos tratando de impulsarlas. Muy orgulloso de ver la gente que está participando porque lo que nosotros estamos haciendo es un primer esfuerzo. Es la parte de recoger la semilla de árboles que sean importantes y que sean muy importantes para la zona con especies como cortez amarillo, huachipelín, guanacaste. Pero esa es una primera parte. Nada logramos y no tenemos gente que piense igual que la empresa, que tengan ese compromiso por sembrar una semilla para el medio ambiente y heredarle algo a nuestros hijos. La entrega es importante, pero el seguimiento de esos árboles también. Por eso la Fundación Sembrando Agua sigue la pista de los productores que fueron parte de estas campañas años atrás. Estamos haciendo un esfuerzo por visitar a algunos productores que ya hace dos o tres años han llevado a los abuelitos para ver cómo están creciendo, cómo van evolucionando y poder hacer un cálculo de cuántos árboles se están sirviendo al país o a todo el sistema. Tenemos un cálculo que serían como unas 50 hectáreas las que hemos estado dando árboles, aunque están en puñitos, en pequeñas fincas, cada uno de esos árboles está cumpliendo su función de servir de refugio, de dar sombra, de dar materia orgánica. Es una serie de cosas que los árboles no están dando. Esta entrega se realizó en el marco del Día Mundial del Ambiente.